Hola ¿Estás filmando? Si Hola señora Hola yo soy paparazzi hijo de Rami y puta que onda Vos sos la artista ¿Quién sos de nativos? ¿Qué cosa? ¿Qué son de nativos? El hermano La versión hombre y junior Hola yo soy el paparazzi de mierda ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Sabes cuál no? Convertí este Tu presentación del libro En un teatro de comedia Soy un hijo de puta ¿no? ¿A que no? ¿A que no? ¿A que no? Gracias.